Desde las alturas Hasta San Pedro Benito Juárez Vamos a bailar Una cumbia sabrosa Un, dos, tres, seis Toda la banda que nos acompaña Y para ellos bailen Que llores, que llores Que llores de cordeón Póngale ese tibieto Que bonita cumbia Que baile, que goce, que goce, que baile Cue, 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 pa Un, dos, tres, seis Pura triple, puro triple, puro triple, puro triple, puro triple José Luis Martínez, mi tocayo Latino Estelar Mesas, sillas, carpa Muñecos Muñecas Que llores, que llores Priest y caballero Little La que tal amigos, los saludos de su amigo Tony y la cámara chambera y bueno pues hoy estamos acá en esta gran transmisión, como ustedes lo pueden ver aquí estamos, nos encontramos desde las alturas, nada más y nada menos que aquí con la triple P, como ustedes lo pueden ver aquí Pasión Latino, Latino Estelar y Sonido Pirámide, damas y caballeros, pues antes que nada queremos agradecerles para toda la gente que ya nos acompaña en esta gran transmisión, estamos a punto de iniciar, antes que nada queremos agradecerle a Sonido Pirámide por el espacio y por habernos invitado, ser parte de esta gran transmisión y bueno pues antes que nada vamos a presentarles acá a los integrantes que conforman la triple P, vamos a empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, empezamos por acá de ese lado, presentate. Buenas tardes a la banda que nos acompaña señores, es un gustazo estar con ustedes en esta programación, hermanos, tenemos gustos, contentos, estar en esta transmisión ya que hace 15 días estábamos para hacerlo, pero no se pudo y ahora pues ahora sí estamos con todo, el propósito de esto es que bueno pues impulsar el movimiento sonidero en Estados Unidos, en diferentes puntos, diferentes lugares y bueno pues su servidor Luis Martínez, Sonido Platino Estelar, para la banda que nos acompaña hoy. Ahí está, Sonido Platino Estelar, vamos ahora con el siguiente. Sonido Pasión Latino por ahí. Bueno mis amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas, a la hora que ustedes vean este video. Por primera vez vamos a estar haciendo esto, lo que es una transmisión desde las alturas, gracias a nuestros compañeros aquí, nada más se da menos, sonido pirámide, sonido platino estelar, sonido poderoso, que hoy vamos a estrenar por cierto, él es virgencito, nada más se da menos, gracias a Tony Martínez, la mera mera cámara chambera, sí señor, hoy los saludamos a todos los presentes, gracias, antes que nada yo me presento, Sonido Pasión Latino de Cris Ayuso, así que hoy, comparta, vamos a estar en vivo y a todo color, a través de esta página, Sonido Pasión Latino, así que, gracias, eso formamos lo que es la triple P, sí señor. Ahí está señores, aplausos para Sonido Pasión Latino por ahí, aplausos, eso es todo, poquito pero sincero, ahí seguimos con el siguiente sonido, preséntate amigo. Antes que nada, muy buenas tardes para toda la gente bonita que nos está viendo en vivo y a todo color, mi nombre es Luis Montes y Sonido Pirámide para ustedes, quiero darles la cordial invitación para que nos vean esta transmisión en vivo vía Facebook Live, esperemos que sea de su agrado, estamos haciendo algo diferente e único y también estoy compartiendo mi corporación que se viene siendo Familia Rentas, como lo ven aquí, estamos estrenando nuestra lona que nosotros nos dedicamos también a rentar sillas, mesas, carpas, generador de luz, hieleras, hielo, muñecos y muñecas, tenemos de tocho morocho, así es que ya lo saben mi gente bonita, gracias, el que les habla y les saluda, Luis Montes y su sonido pirámide, seguimos adelante. Ahí está señores, como ustedes lo pueden ver, bueno pues ahí ya se presentaron lo que conforman los de la triple P, Pasión Latino, Platino Estelar y Sonido Pirámide. Los vamos a presentar el invitado de honor, Sonido Poderoso, a ver amigo presente. Así que esta tardecita, bienvenido a todo mundo, antes que nada le quiero dar las buenas tardes a todo mundo y quiero darles muchas gracias por aquí a Sonido Pirámide por invitarnos esta tardecita a Sonido Pasión Latino por supuesto, a Sonido Latino Estelar, así que vamos a iniciar por aquí en esa tardecita, ve quién va a iniciar, vamos viendo por ahí, Toni Martínez que prosigue en esa tardecita. Ahí está amigos, familia sonidera, aplausos para Sonido Poderoso, ahí está la triple P, como ustedes lo pueden ver, pues bueno pues para toda la gente que ya nos está mirando, pues para todos los sonidos que gusten algún día venir acá a transmitir por acá de estos lados, ya lo saben, no duden en llamarnos, en mandarnos un mensaje, Sonido Pirámide o Sonido Pasión Latino, Sonido Platino Estelar, por ahí se pueden comunicar con ellos. Hoy vamos a estar grabando los mejores pasos para poder subirlos mañana ya a las redes sociales, como es YouTube, Facebook, así que compartan el Facebook Live y no olviden seguirnos a través de YouTube, ya que mucha gente nos conoce, mucha gente no, pues nosotros somos Toni, la Cámara Chambera, desde acá de Brooklyn, y bueno pues este, vamos a dar inicio en esta gran transmisión. Llegó lo nuevo de lo nuevo de Crazy Plus hasta Chicago, Illinois y hoy con la 4P. ¡Vamos a bailar para que la baile Mari Alvarado! ¡Vamos a bailar una cumbia sabrosa! ¡Písase! ¡Vamos a bailar una cumbia sabrosa! ¡Para Morales, Josmaidy, rico sabor! ¡Písase! ¡Oye! ¡Échale sabor! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué baile, que goce, que goce, que baile! ¡Cue, cue, 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 pa! ¡Así! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Viene! ¡Viene el sonido poderoso! ¡Dale fuego! ¡Dale guas! ¡Viene sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Que llores, que llores! ¡Que llores! ¡Que llores de thôio! ¡Póngale ese timietos...! ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Hace! hasta allá, hasta el cielo, vamos a bailar, sonido pasión latino, sonido platino escolar, sonido pirámide, aquí seguimos bailando y gozando, coquien, coquien, sabroso, vamos a bailar, vamos a gozar, la cámara chambera, que llore, que llore, que llore, venga el sentimiento, el sabor, esta tarde para que bailen sonido pirámide, vamos a bailar, vamos a gozar, la gente bonita que nos acompaña, oye, póngale sabor, un tema hasta el cielo, sentimiento, sabor, que baile la 4P, bailando, gozando, cotorreando, coquien, sonido pirámide, sonido pasión latino, sonido platino escolar, vamos a bailar, vamos a gozar, que suede, que suede, que suede, venga ese sabor, que suede, 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 que cucuyulita la bella más bella y para la estrella mexicana radio desde Cuyulita Puro San Pedrito el bello el más bello un dos tres dice puro a triple pep puro a triple pep esta noche para Mariana al palado nos acompaña lo bonito es lo bonito gracias saludo para todos de parte de Araceli Ventura esta noche Puro San Pedro Pernito Juárez toda la banda sabrosa que nos acompaña hoy gracias gracias a Montes Rendas su familia poderosos cacique fernix el toni toda la banda las chicas hermosas que nos acompañaron hoy para mi lover por mi cookies toda la banda y para ahí está para Javi ahí está para Javi ya no se ya no se Javi 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 esta noche un dos tres y C ahí está para el cacique saludos a los cuatro pitufos jaja jajaja 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 Y para Javi, ya nos acompaña para mi niño el famoso Zinqui, primero mi niño a Zajol, y unita la bella, esta noche, ¿quién sigue? Viene mi carnal, viene el Montes, el más deseado, para la familia rentas, dicen mesas, carpas y hermanas, y generadores de luz, eso, siempre mi carnal. Y ahí llegó el Malinqui, dice muchas gracias amigo, Luis Montes Rentas por esta transmisión, gracias a todos. Señoras y señores, aquí está, viene el Montes, gracias, no le decimos adiós sino hasta la próxima de la serie, para el fantasma, eso, ahí está el chingón, para el sonrix, toda la banda, gracias, aquí está, ¡Échale fuego a ti! ¡Un, dos, tres! ¡Todo listo ya! ¡Vamos a bailar sabroso! Desde las alturas, hasta San Pedro Benito Juárez, esto es la presencia, y participación, sonido pirámide para ustedes, desde las alturas, vamos a bailar sabroso, ahí está para Morales Yushwendi, y para mi niño, el famoso Pinky, dímelo mi niño, hasta Cuyulita la Bella, ahí está para mi compadre, Miguel Cruz, sonido Malinqui, ahí está para Yushwendi, para que baile y goce, con la 4P, siguiendo la 4P, siguiendo la 4P manía, en el cielo, muy pronto, muchas gracias mi amigo Luis, Montes Renta, por la transmisión, gracias, saludos, ahí está para Estrella Mexicana Radio, ahí está para Locutor, Rey Latino, hasta Cuyulita la Bella, muy bella, ahí está para Mis Ojitos Bonitos, para Morales Yushwendi, cuando me case, ya sé dónde rentar las carpas, claro que sí, licenciada, aquí estamos, para ti, y para ustedes, familia Rentas, somos tu mejor opción, mesas, sillas, carpas, muñecos, muñecas, y venga, ritmo y sabor, ahí está para Yushwendi, ahí está para Martínez, 1, 2 y 3, tus fieles seguidores, una y otra vez, puro San Pedro Benito Juárez, la ciudad de las erupciones, ahí está para Brenda Récords, ahí está para la Sissi, Sissi Cruz, vamos a bailar, otro cachito, no les decimos adiós, si no está la próxima, ahí está para mis compadres, sonido poderoso, ahí está para Caciques, ahí está para, ahí está para, vamos a bailar, puro San Pedro Benito Juárez, Sissi Cruz, ahí está para Fer González, ahí está para Karin León, ahí está para, y venga estos saludos, para mi hijada, Morales Yushwendi, Bella, Morales, hasta Long Island, hasta Long Island, Nueva York, La Segunda Cuyulita, ahí está para Sissi, y la Cukis, Pasión Latino, Latino Estelar, sonido poderoso, el más viscoso y más sabroso, próximamente, ahí está para Sonido Alcalde, hasta San Pedrito, San Pedrito el Bello, y más bella, ahí está para Alberto Guzmán, el famosísimo Cacique, un saludo para, la cuarta transmisión, y no de la, y no de quien, y con quien, sonido pirámide para ustedes, y ustedes, dice, yo no tengo mi muñeco, otro cachito, y no le decimos adiós, sino hasta la próxima, y venga, desde nuevo, desde nuevo, la heredota, San Maulipas, el Armani, se fue la señal, un pesito de internet, a Cui Cui, Sissi Cruz, desde nuevo, Laredo, San Maulipas, el Armani, y venga, otro cachito, señores, ahí está para María Alvarado, desde Brooklyn, Nueva York, un gusto y un placer, conocerte, ahí está para Sissi Cruz, ahí está para, José Luis Martínez, mi tocayo, latino estelar, para el famosísimo Caciques, ese, Karim León, y dice, quien quiere escuchar, el sonido de la felicidad, y dígame, quien quiere escuchar, el sonido de la felicidad, y dele, el sentimiento, Montez, y vamos a escuchar, el sonido de la felicidad, el sonido de la felicidad, eso es, el sonido de la felicidad, sonido pirámide para ustedes, lo dejo en buenas manos, de mi compadre, Fer González, el viscoso, y más sabroso, sonido poderoso, oye, que bonito, vamos a bailar, vamos a gozar, coque, coque, que llore, que llore, que llore, esta tarde, venga, los saluditos, vamos a pasar, a los saluditos, esa tarde, dímelo, mi niño, con quien, dímelo, mi pinky, con el famosísimo, con el famosísimo, con el famosísimo pinky, hasta Cuyolita la Bella, que suene, que suene, que suene, manda tus saluditos, se las mandamos, esto es la 4P, órale, órale, sonido platino celor, sonido pasión latino, ay wey, que bailes, que goces, holi, saluditos, desde Nueva Jersey, saluditos, para Yameli Ramérez, Yameli Romero, Jiménez, órale, que llore, que llore, esta tarde, unas perdidas, para las escuadronas, que no nos vieron en la pista, próximo sabadito, nos vemos, quiz no mayor, sonido platino celor, sonido pirámide, sonido fantasmazo, sonido poderoso, nos vemos, hasta ahí, hasta ahí quedó, nada más, qué bonito, qué bonito, lo bonito, y va de nuevo, mi tono, mexicano bandido, chau, chau, chau,